Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el favor de acompañarnos en una emisión más de En Compañía de. El día de hoy tengo la oportunidad de poder platicar con uno de los rostros más hermosos del cine mexicano. Si bien ella nace en Bari, Italia, realmente es su carrera profesional, la hace en México, aquí se casa, sus hijos son mexicanos. La conocemos por el nombre de Sasha, no se llama Sasha, pues la apellida Montenegro, no se apellida Montenegro, pero si yo les digo Alexandra Popovich Achimovich, pues obviamente usted le va a cambiar, estoy hablando de la señora Sasha Montenegro, a quien agradezco realmente, Sasha, que me regales esta entrevista. Déjame darte un beso. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Esa risa. Bueno, mira. Sí está complicado el nombre, ¿no? Sí, soy Alexandra Achimovich Popovich. ¿Y te gusta ese nombre? Bueno, lo que pasa es que cuando vives en un país latino, es un nombre complicado, ¿no? Ajá. Sasha es el afectivo de Alexandra o Alexander. Ok. Entonces a mí toda mi vida me han dicho Sasha desde que era chiquita. Montenegro es porque mi madre, toda la familia materna, fueron montenegrinos. Ok, ahora. De Yugoslavia. Vámonos a Bari, Italia, cuando tú naces. ¿De quién eres hija? De quién soy hija. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Mi papá es Givoin Achimovich. Ok. ¿Él qué era? ¿Qué hacía? Mi papá estaba en el servicio de inteligencia de la Real Fuerza Aérea Inglesa. Lo mandan a él a Italia. Mi mamá ya estaba residiendo en Italia con su familia, lo que quedó vivo de la familia. La cosa es que se conocen en Italia, se casan allá, nací yo y a los 20 días de nacida nos fuimos a Alemania, Hamburgo. Lo mandan a mi papá para Hamburgo y después lo mandan en una comisión especial para Argentina. Pues yo me crié en Argentina. ¿Eras buena en la escuela? Dígate que sí, era excelente alumna, excepto en Matemática, Física y Química. ¿Estudiaste bachillerato también? Sí, claro. ¿O que terminaste bachillerato? Terminé bachillerato y entré a Periodismo. ¿Fuiste noviera? No, no. No, yo tenía demasiadas actividades, nunca fui muy noviera. No. ¿No? No. ¿Recuerdas el primer amor? Trato de ser muy selectiva. ¿Recuerdas el primer amor? Y luego me equivoco, pero bueno. No se llegan hasta las altas esferas, al rato hablamos de eso. Ah, ok. No. ¿El primer amor lo recuerdas? Un chico peruano, pero era de manita, ¿no? Ajá. Tenía yo 12 años. ¿Iban al colegio juntos? No, él tenía 22. Y entonces un día me imagino que vio que era como yo media tontita. Me preguntó cuántos años tenía, yo dije 12. Ya no lo volví a ver. Yo a los 10, 11 años ya creían que tenía 15. Primer semestre, primer año de la carrera de periodismo. Sasha Montenegro, bueno, no se llamaba, se llamaba Alexandra. ¿Cómo? Alexandra Chimovich Popovich. Chimovich Popovich. Decide venir a México. ¿A qué viene? ¿Por qué viene? ¿Quién la trae? ¿Por qué se queda? ¿Qué le gusta de México? No, no, yo no venía a México. Bueno, ahorita me cuentan. Déjame un corte comercial. ¿Por qué? Es la señora Sasha Montenegro. Estamos en compañía de la televisión. Está yo seguro que usted continúa del otro lado de la televisión. La presencia estelar en compañía de la señora Sasha Montenegro. Bueno, 21 años, no venías a México, pero llegaste a México. ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, yo iba a Nueva York. Ajá. Una hermana de mi madre, que actualmente vive en Canadá, estaba viviendo en Nueva York. Entonces venía yo, bueno, iba yo a Nueva York para estudiar inglés una temporada. Y aparte porque la situación en la Argentina estaba difícil en ese momento. Ya había los problemas con los militares. Ya estaban deteniendo estudiantes. Yo ya había estado detenida en un grupo. O sea, por una manifestación en la que estabas tú. No, yo no estaba en una manifestación. Entraron a la facultad y nos detuvieron un montón. O sea, tú en la escuela entraron y te detuvieron. Nos detuvieron. No, porque fuimos muchos. Entonces todo esto estaba provocando ya en mi familia un problema. Entonces me dijeron, mira, mejor vete una temporada. Entonces me iba con mi tía. Pero mi gran sueño era conocer México. Entonces cuando yo llegué a México, al día siguiente, llego con un matrimonio argentino que estaba radicando ya en México. Me llevan a una comida a los estudios Churubusco, que ellos estaban invitados. Ahí conozco a Blanca Estela Limón. Y en ese momento pasó un productor de cine. Pregunta quién es. Blanca Estela Limón le dice de broma, es una actriz argentina. Dice, la quiero para una película que empiezo con José José y Verónica Castro. Y se va. Entonces esta mujer empezó a insistirme. Le dije, señora, yo me voy en una semana. O sea, además yo no soy actriz. O sea, no. Confieso la verdad. Cuando me dijeron lo que me iban a pagar, dije, bueno. Voy a actuar. Pues digo, si se trata de esto, total, nadie me conoce. No es importante. No. Y dije que, bueno, pues me quedo un mes en México. Conozco más México. Y me quedo un mes y pues. ¿Qué película fue? Un Sueño de Amor. Verónica Encantadora. Todos ellos, porque hicimos esta película en Guadalajara y en Puerto Vallarta. Y un día me puse a llorar. No, yo no soy actriz, yo no. Todos me ayudaron. Fueron encantadores. Verónica Encantadora. José José estaba pasando un trance difícil. Fue un excelente. Sí. Fue un excelente compañero. Todos. Tengo un maravilloso recuerdo de esa película. Yo regresé, regresamos de hacer la película. Me iba yo como a los cuatro o cinco días. Inmediatamente me buscaron para ayudar a conducir el concurso de Miss México. Junto con Raúl Velasco. Bueno, Raúl Velasco que lo llevaba, Anel y yo. Entonces, como me pagaban, yo dije, bueno. Me quedo. Lo hago. Fue como a los dos días. Y me buscan otros productores para hacer Hijazo de mi vidaza con los polivoces. La película. Sí. Hijazo de mí. Qué maravilla los polivoces. Y entonces hago yo, Hijazo de mi vidaza, uno de los cuentos. Me acuerdo que me reía yo muchísimo con ellos y entonces me regañaba el director. Me decía, señorita, todos estamos en la misma posición. Sí, pero a mí me daba risa. Buenísimos. Y así, haciendo esa película, me buscan en el foro otros productores. Y voy a hacer una película Durango con Rodolfo de Anda, Susana dos amantes y yo. Y así me fui una tras otra, tras otra. Ya llegó un momento en que dije, bueno, pues voy a probar, ¿no? Entonces di el enganche para un departamento. ¿En qué zona? En Universidad de Río Churubusco. A pagar a 18 años. Dije, bueno, si me voy, por lo menos recupero el dinero, ¿no? Y viví siete años en ese departamento. ¿Sola? Sí, claro. Yo siempre he vivido sola. Hasta que me casé. ¿Un matrimonio? Un matrimonio. Se ha dicho, se ha especulado cosas por ahí que no son ciertas. Yo nada más me he casado una vez. Tengo nada más dos hijos. No pienso volver a casarme nunca más. Con una fue suficiente. Y de repente, Sasha Montenegro, te conviertes en el sueño erótico de todo el país. Perdón, señora, que te lo diga así. El sueño erótico de todo el país. ¿Qué feo se oye? Bueno, el sueño... Imposible día en tal caso, ¿no? Pero muy imposible. Una imagen ahí en pantalla. Pero muy imposible. Pues sí. Accesible nunca fui. Ni serás. Ni seré. El sueño imposible... Quita una palabra erótico. Ponemos el sueño imposible de todo el país. Es Sasha Montenegro. Regreso con esta historia de cuando llega a ser la big star de las películas en los 70s en México. Regresamos. Trataré de ser sexual. Todo sea por la ciencia. Todo sea por la ciencia. Aquí traigo un ratón. ¡Un ratón! ¡Un ratón! No, un ratón. No, toda la noche. Nos habíamos quedado en que Sasha Montenegro compra el primer departamento en México, en el cual vivió siete años de su vida. Lo compró a 18 años a pagar con un crédito hipotecario. Y no de repente, porque es con base en el trabajo, te conviertes, Sasha, en la gran estrella de las películas de esa década. ¿Cuál es la primera vez que te ofrecen una película donde te quites la ropa? ¿Lo recuerdas, señora? Sí, claro. Fue en Bellas de Noche. Yo no quería. De hecho, no quería hacer la película. Bueno, creo que la mayoría no queríamos hacer esa película que nos ofrecieron. Pero Guillermo Calderón, yo ya había trabajado, el productor. Yo ya había trabajado con él en una película con el santo y una persona entrañablemente querida. Bueno, pues ahí nos pusimos de acuerdo y entonces me dijo, mira, chavita, no te preocupes, te vamos a doblar el cuerpo. Entonces me empezaron a traer señoritas que podían hacer el desnudo. Yo iba a ver, obviamente, los cuerpos porque iba a ser mi cuerpo en la película. Pues no. ¿No encontrarse? No. Entonces ahí tuvimos una pequeña discusión al respecto. Y dije, pues saben que yo no hago la película, pero esos cuerpos a mí no me doblan. O sea, eran demasiado exuberantes. Claro, claro. Y entonces, bueno, pues ya vino la parte del convencimiento. Y realmente, pues es un trabajo, ¿no? Yo nunca me imaginé que afectara tanto en su momento a una sociedad. El hecho que hagas una película con un desnudo de 30 segundos. Esta ya cayó. Y si afectó, claro, por supuesto. Ni hablar. ¿Cómo? Pues en su momento la gente confunde muchas cosas. Y es tan fácil como confunden los papeles que un actor interpreta. Entonces, si tú haces una película en los 70 y esto fue en el 75, donde haces un desnudo, la gente te confunde y cree que efectivamente eres una mujer fácil. Una golfa. Exacto. Y tú estás haciendo un trabajo. Hoy en día, pues bueno, prende la televisión y yo me quiero morir de lo que hay, ¿no? Oye, soy Asasha Montenegro. Me quiero suponer que tú pones tus condiciones para hacer esas filmaciones, ¿no? Sino a la quermés de vengan todos. No, no, no. Y llamen a sus familias. No, no, no. Ahí había un respeto. Ahí no quedaba más que el camarógrafo, el fotógrafo, el director, el actor, si tenía que estar en ese momento, y la señora de vestuario, ¿no? Que inmediatamente te cubría. Y no quedaba nadie más en el foro, ¿no? Y hoy en día estas cosas se hacen, ¿no? Por respeto a los actores, ¿no? Porque no es fácil hacer un desnudo. ¿Nunca hiciste una escena de cama? No. ¿Te lo propusieron? No. No era en realidad el fin de estas películas, ¿no? El llegar a estos extremos. Todo era en base a una comedia. Y si me lo propusieron, la verdad, no me acuerdo, pero no lo iba a aceptar tampoco. Oye, Sasha, y hablando de proponer, hay un comentario generalizado de la gente que no está en el medio ni cinematográfico ni artístico, que aquí hay acoso sexual a las actrices. Te lo pregunto de manera frontal. ¿A ti te pidieron algo a cambio de algo? No, no. No, casualmente por eso digo que el mejor recuerdo que tengo yo de mi vida, de mi etapa de trabajo, ¿no? Es el cine. Yo también trabajé en televisión. Yo nunca tuve ese problema. Mira, te voy a explicar también algo. Yo hice muchos palenques. A lo largo de aproximadamente cinco años, hice como mil doscientos y tantos palenques. O sea, que así le cantabas. Tenía yo un show completo. Yo no canto. Llevaba una normita, Norma Valdés, una cantante maravillosa. Y entonces, bueno, pues ya me tapaban la voz. O sea, tuqueas toda una serie de cosas. O sea, presentas un espectáculo. O sea, no te presentas como María Calas. No, como cantante, no. Claro, no, por supuesto. Entonces, pues te digo que fue un gran éxito. Entonces, por ejemplo, decían que te rifaban en los palenques. Es cierto, sí, cierto, eso decían. Eso decían. Y no todo, ¿no? Yo nunca me he enterado que hayan rifado a nadie en un palenque. Me acuerdo que una vez nosotros cerrábamos el espectáculo y sacábamos señoras a bailar. Hacíamos como un final de fiesta. Entonces, sacamos a uno y este empezó así de te espero a la salida, ¿cuánto cobras? Y te espero a la salida, ¿cuánto cobras? Entonces, paré el show. Dije, mire, este señor me está diciendo que me espera la salida y que ¿cuánto cobro? Yo le quiero decir al señor que pagar un boleto no le significa insultar a la gente que estamos trabajando. ¡Wow! Entonces, yo le suplico, por favor, a la empresa que le devuelvan el dinero al señor del boleto y que me lo saquen de aquí. Y le quiero decir, además, que yo gano en una noche lo que usted no ha visto en un año de trabajo. Claro. Pero resulta que el señor estaba con la esposa. Entonces, estaba como... Bueno, no, no. La esposa lo empezó a los bolsazos, la gente le empezó a tirar limones, todo lo que encontraron. Y fue muy divertido el final de fiesta del show, ¿no? Qué chulada. Oye, Sasha, te tocó trabajar con todos los comediantes de la época y los galanes del momento, ¿no? Que eran... Corrígeme, por favor. Andrés García, Jorge Rivero, Jaime Moreno, Jaime Moreno, podría ser, este... También. Con Sayas, con Inclán. Bueno, esos no eran galanes. No, esos eran los cómicos. Perdón, amigo, pero no. No, pues es la verdad. Eran los cómicos ellos, ¿no? Adorados, adorados. Que también tenían su hit con las chavas, esos cuatro, ¿no? Adorados, adorados. ¿Quién de ellos le tiró o quiso enamorado a Sasha Montenegro? No, ninguno. Con esto regreso. No, no, Sasha, a mí no, no. A mí me podrás decir algo. Pero los conozco a todos esos. Con esto regreso a la ciudad y conozco a la ciudad Montenegro. O sea, haber puesto un parón en seco venimos con esto. Escúchame, amorcito. No me diga, amorcito. No le voy a escuchar nada. Salga de aquí inmediatamente. Es que no me voy a ir de aquí hasta que sepas la verdad. Está bien. Diga lo que tiene que decir y lárguese. Mira, Sasha Montenegro. Todas las películas que te tocó hacer eran los galanes de este país, esos Andrés, Jorge, este, Jaime. ¿Quién más estaba por ahí? Ay, no sé. Habían montones de galanes, muchos. Pero... No te tiro la onda ninguno. Éramos compañeros. Cada quien, pues, tenía su vida privada. Jorge, por ejemplo, estaba casado. Andrés, no me acuerdo si en aquellas épocas estaba casado con quién. Bueno, después de 62 matrimonios que lleva García. Por eso. Estaba casado con alguien. Todos estaban casados y los que no estaban casados traían sus novias, o sea, tenían su vida, ¿no? Pero independientemente de eso, éramos, verdaderamente, éramos compañeros. ¿Tú marcaste límites con ellos? Yo creo que no hubo necesidad real de marcar límites. Nos veíamos como compañeros. Claro. O sea, nunca nadie. Usted abusó de... Oye, ¿estábamos terminando de filmar? ¿Por qué no cenábamos? No. Terminábamos de filmar y ya cada quien a su casa o a donde cada quien fue. Oye, y este, y toda esta época ya eras una estrella, ya todo, y el corazón, ¿qué o qué? Pues mira, no tenía yo tiempo. Señora, el querer es poder. No, yo estaba muy... muy enfocada a lo que estaba haciendo porque yo entré como productora de teatro a los tres años de estar en México. La primera obra que hice se llamó Educando a una idiota. Obviamente la idiota era yo. Ok. Bueno, ni tan idiota porque me fue excelentemente bien. Una obra que era un bodevil español. Contraté a Narciso Busquets, a Freddy Fernández el Pichi y a Enrique Álvarez Félix. Recorrimos toda la República con esta obra. Fue un éxito impresionante y yo no le quise hacer caso a Enrique que me decía preséntala en México y yo no como vamos a presentar un bodevil y hay que presentar algo serio. Y no, no seas tonta, la presenté. Bueno, pues no la presenté. Esta fue la primera obra que hice como empresa. Yo hice cuatro obras de teatro como empresaria. Luego Los Palenques. Entonces, la idea mía era si tenía yo esta oportunidad de guardar dinero, de ganar dinero. no sabes cuánto te va a durar esta carrera o cuánto quisiera yo también seguir. Y cuando estás trabajando en esto pues es muy difícil. Mira, también había mucho lo que se te acercaba, ¿no? Que eran los señores gordos, calvos, panzones, cincuentones para arriba que para mí eran viejos, ¿no? Y casados. Y casados que querían con la actricita de moda. Pues no, dices, primero vense un espejo, señores, no se desubiquen, ¿no? Claro. Trabajas mucho, ganas excelentemente bien, ganas mucho. Si hay necesidad tienes de andar saliendo ahí con viejos, ¿No viste antes del presidente López Portillo con nadie? No, sí, claro, que tuve dos, que tres noviecitos. ¿Conocidos? No, no, no eran del ambiente. Que no sirvieron para nada tampoco, ¿no? También se desubicaban. Entonces, ya sabes, los ataques de celo y todas estas cuestiones extrañas. Oye, pero yo me quiero suponer que llegarle a una mujer, una figura, una estrella, una mujer empresaria, teatral, que palenquea, que tiene su lana, con cuerpazo y megarrostro de Sasha Montenegro, pues tienen que ser muy seguros y muy billetudos. Pues mira, no eran muy billetudos. Billetudos nomás. Billetudos. Y seguros tampoco eran. Si no hay, pues me hubiera quedado con alguno, ¿no? ¿No te enamoraste de ninguno de ellos? Pues al principio que crees y volvemos a lo mismo, ¿no? Que crees porque además llega un momento que dices ahí, se siente uno solo y estás trabajando tanto y pues tienes la necesidad de tener a alguien, pero no, pues no. Entonces tuvo que llegar un presidente de la República a enamorarte. pues no llegó, nos encontramos en España. ¿Me puedes contar cómo fue? Sí, lo he contado. Estaba la señora Sasha Montenegro, ¿qué hacías en España? En ese momento estaba yo con una gira de teatro. Había montado una comedia musical nunca en domingo, una comedia musical muy grande, éramos 52 elementos. Paramos en Semana Santa y decidí irme a Sevilla. Semana Santa en Sevilla y me fui sola y no es la primera vez que yo haya viajado sola a Europa, ¿eh? Yo he hecho como cuatro viajes sola. estaba en las calles de Sevilla y estaban los pasos estas procesiones, ¿qué hacen? De pronto oigo que me dicen Sasha. Volteo y lo veo al señor. Me dice, ¿qué hace usted aquí? No, le dije, ¿qué hace usted, señor? Aquí no. Claro. Esto fue en el 84. ¿Él ya había dejado ser presidente? Sí, ya. Él terminó en el 82. Era expresidente de la República. Expresidente. Ok. Y bueno, yo me quedé una sexta. Iba por una semana, me quedó la semana. Empezamos a salir y pues bueno. O sea, pero ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Su teléfono? ¿En qué hoteles está usted quedando? No, no, no. Ya ahí en ese momento pues ya de ahí la invito a comer unas tapas y vamos y a ver, platíqueme y le platico y me platica y entre platica y platica. ¿Eh? ¿Fue amor a primera vista? Yo no creo que eso haya sido amor a primera vista. Lo que pasa es que la verdad el señor era impactante. Es lo que dicen, es lo que dicen de José López Portillo que era muy guapo y que era muy impactante con una gran personalidad. Vamos a olvidarnos de lo guapo. No era un hombre que dijera guapo. A lo mejor Jorge Rivero es guapo, ¿no? Pero él era un señorón con mucha prestancia, con una gran personalidad, obviamente con una gran cultura. Era un hombre encantador. En ese momento él tendría 62 años. Un hombre maduro. Un hombre ya maduro, un hombre fuerte, que hacía mucho ejercicio. Un conquistador nato. Y de todo lo que yo conocía, pues obviamente esto era algo diferente. ¿Cuál fue el detalle del expresidente que te conquistó? Si lo podemos compartir, señora. No hay un detalle en especial, ¿no? Yo después de que terminé la gira de teatro, nos volvimos a ver en Roma. Honestamente no pensé que lo que iba a pasar era la realidad es que no lo pensé. Estaba, me sentía muy bien con él. Es agradable estar con alguien con quien puedes hablar, platicar, compartir ideas. Alguien que además tiene su nivel cultural. con una persona interesante que tenía mucho que decir. Y yo creo que esto se fue, se fue dando. Y aparte los escenarios, ¿no? Sevilla, Roma. Yo no creo que eran tan importantes los escenarios. ¿Lo quieres hacer romántico? Ándale, pues. Sí, ¿no? Te lo permito. Pero no eran los escenarios, ¿no? Te petongo, pues. Bueno, sí, pero bueno, me pones, no sé, con otro en Roma o en Sevilla y pues no pasa nada, ¿no? O sea, depende con quién estés. A veces no es tanto importante el lugar, ¿no? Sino con quién estás. ¿Veías al hombre? ¿Veías al...? No, yo veía al hombre. No al expresidente. No, no. Es que el expresidente, ¿qué? Mira, aparte yo estaba acostumbrada, porque yo vivía en un país donde los presidentes iban y venían todos los días. De modo que para mí no era algo tan importante el hecho que alguien fuera presidente, ¿no? Digo, en México es un... Y más en aquellas épocas, el ser presidente de la República era ser un rey, ¿no? Claro, nadie te decía nada. Pero un rey por seis años porque después lo decapitaban, ¿no? Y a la fecha todavía sigue la misma tradición de alguna manera. O sea, ¿a ti te tocó cuando estaba decapitado? ¿Eh? ¿Te tocó cuando estaba decapitado? Y yo me tocó cuando estaba decapitado, claro, por supuesto, ¿no? Y me tocaron los ladridos y me tocaron toda esta parte tan desagradable de la vida de un personaje así, ¿no? Entonces, bueno, pues ya. Viene mi hija. No, 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 nos saltamos algo. ¿Qué nos saltamos? ¿Toda la parte romántica? No, 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 nos saltamos... O sea, primero vino Nabila y luego vino la boda. Sí, claro. Con esto regresamos. Ahí es Sasha Montenegro. Estamos en compañía de... Primero viene la nena, después viene el casorio, después vienen las broncas. Estamos en la recta final de esta conversión con la señora Sasha Montenegro. Primero viene Nabila. Fue una gran alegría. Ay, sí. Y bombona. ¿Pensaste que algún momento... Me emociono. ...que no ibas a ser mamá? Mira, yo la verdad no quería ni casarme ni tener hijos. Tengo una tradición familiar al respecto. ¿Que no se casan ni tienen hijos o qué? No, lo que pasa es que, por ejemplo, los hermanos que sobrevivieron de mi mamá se casaron, ninguno quiso tener hijos. Mi mamá fue... Fue la que sí, pero... Traemos una educación muy esta europea de toda esta gente de guerra, posguerra. No. Luego, en la actividad que yo estaba, eso de que cásate y divorciate, cásate con otro y ten un hijo de uno y ten un hijo de otro, yo no me gusta. No soy así. Yo no critico a nadie, cada quien tiene derecho a sus vidas y a vivirlas como quieran. Entonces decía yo, no, pues si me voy a casar y luego que me divorcio y luego que tengo hijos de uno y que tengo... No, 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 no. Esto es muy complicado, este asunto, ¿no? O sea, no. Entonces, no pensaba. No, pues no. Pero bueno, parece que sí hay cosas que son de destino. ¿Te embarazaste por...? Por accidente. Ok. Y en el momento en que de repente hubo un retraso que estabas embarazada, ¿analizaron el tenerlo, no tenerlo, lo hablaron? Yo fui la que en un momento pensé en no. Bueno, como yo ya se lo he contado a mi hija, pues no hay problema, lo voy a contar. Gracias por la confianza. Fui con mi ginecólogo, el doctor Javier Soberón, que paz descanse, que seguir amándolo entrañablemente porque por él tengo a mis dos hijos. Lo platiqué mucho con él. Entonces me mandó a hacerme un ultrasonido y la doctora que me hizo el ultrasonido de pronto me dijo ahí está la manita de su bebé. Qué cosa tan hermosa. ¿Y lo viste? Diciendo hola, mami. Cuando yo pensaba quitarme a mi bebé. Uf, perdón. Y pues tuve a mi hermosa bebé. ¿Qué nació él? Ella nació el 16 de enero del 85. 16 de enero del 85. Es una Capricornio igual que yo. ¿Y después viene el nene? Después de muchos problemas porque luego hubo problemas y nos separamos. José López Portillo y tú se separan. Sí. yo ya no quería estaba muy complicado y al final regresamos y viene el nene que nace el 18. no. Él no. Él fue pedido y lo hablamos y ya como pareja. ¿Y te checaste con ginecólogo y todo? No, no me chequeé con ginecólogo porque no tenía por qué checarme con ginecólogo. Yo era muy sana. Soy a la fecha, espero, gracias a Dios. Nos ponemos casi, hijas. Este, nos fuimos a un viaje y bueno, pues ahí fue. ¿Quién fue José López Portillo? Él no era un hombre malo. Yo creo que lo que yo viví estuvo rodeado, tenía una parte débil y estuvo rodeado de gente que no lo favoreció en lo más mínimo y gente que tampoco lo quiso. Donde hay intereses, los seres humanos quedan a un lado. Obviamente yo ya tuvimos la desgracia que se enfermara en el 95, le da el infarto cerebral. Esto lo debilita mucho. Y empieza ahí una lucha de intereses de todo lo que lo rodeaba. ¿De todos los bienes? Yo nunca vi, yo nunca supe cuáles eran sus bienes, o sea, nunca estuve enterada, nunca. creo que a la fecha tampoco sé. O sea, ¿no te dejó ...? No, no, en absoluto. ¿Nadando en billetes, en dólares? No, no, no me dejó nada, no nos dejó nada. Lo que sí nos dejó fue una cantidad de problemas y juicios terribles. ¿Con su familia? Pues, yo no sé, pero ese juicio de divorcio que me pusieron fue para quitarme la casa. Esta casa él me la había dado en donación. La de, la que se conoce como la colina del perro. Como la famosa colina del perro. Que era una casa que era una verdadera porquería, esa es la realidad. Era un cascarón enorme, decían la gente que tenían baños de lapislázuli y llaves de oro, ¿no es cierto? Tenía una llave selbex horrendas viejas. La verdad, las cortinas estaban podridas. Yo llegué a arreglar todo eso. Le construí, de hecho, a la casa porque la casa tenía una sola recámara y era un jacalón con una gran biblioteca, una recámara y punto. No había otra cosa. Un día te fui a revisar y recordarás. Pero tú ya fuiste cuando la casa ya estaba arreglada. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, cuando yo le construyo la casa, la decoro, fue una casa odiada por mucha gente que entraba ahí, ¿no? Pero bueno, pues si no tienen idea de lo que es decoración y no tienen buen gusto, pues no es mi culpa, ¿no? Claro. Pues yo hice ahí un set cinematográfico, la gracia dicha. y esta casa me la dona porque los impuestos eran más baratos. Entonces, cuando viene todo este problema y se lo llevan a él y etcétera, etcétera, y él ya estaba muy mal, me acusan de golpes, injurias. Que tú lo habías golpeado. Yo lo había golpeado, lo había maltratado para quitarme la donación de la propiedad. ¿Y si le llegas a pegar? Ok. No. No, 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 para que quede asentado en una entrevista, que no. Yo te veo en la cara que no. de haber sabido esto, hubiera traído el libro donde él me pide perdón. Un libro que él escribió, se publicó y no lo sacaron a la venta porque en el momento que lo publican, o sea, que lo manda a publicar, no lo sacan a la venta porque a mí me ponen una demanda de divorcio para quitarme la donación. Pero de todas maneras, en los dos juzgados, en las dos primeras instancias, yo pierdo el divorcio. Cuando yo gano el divorcio, ya es a nivel federal, ya con los magistrados federales. Porque no había ningún elemento real donde existiera un maltrato, porque era muy obvio que se estaba tratando de a través del divorcio y de esta acusación revocarme la donación, ¿no? Entonces, yo gané el divorcio, o sea, yo nunca, porque por ahí sacan los medios que el señor se murió y entonces el divorcio quedó en nada. No, no es cierto. Yo gané el divorcio. ¿Te divorciaste? El señor, yo nunca me divorcié. O sea, tú seguiste casada con él. Claro, a mí, a mí no me divorciaron, los magistrados federales no me divorciaron, no había causal de divorcio. Entonces, no me divorciaron. Oye, Sasha, y después, un problema también con un primo hermano de José López Portillo, Guillermo López Portillo, que fue tu abogado y de repente mostró las garras, ¿no? Sí, porque se quería quedar con la propiedad también. Mira que abusado. O sea, todos se quieren quedar con la propiedad. Te defiende y finalmente, ¿cómo quedaste con el señor Guillermo López Portillo? Se murió. No, le ganamos el juicio también. Mi abogado, nadie quería entrarle al asunto ya al final del divorcio porque yo me di cuenta que Guillermo estaba llevando mal las cosas y posiblemente puedo creer que a propósito. Entonces, busqué yo a otros abogados, nadie quería entrarle porque me decían, no, pues con quién estamos peleando, ¿no? Con el expresidente. Yo seguía aferrada que, aunque les parezca mentira, sí hay justicia en este país, ¿no? Y yo seguía aferrada en que sí hay justicia, pero que sí están las cosas bien llevadas, ¿no? Porque luego los abogados acostumbran, decían, ay no, es que perdimos porque entonces que le dieron la mordida a fulano y son las excusas. No, si hay un caso que está bien llevado, que está coherentemente llevado, bien llevado, profesionalmente llevado, las cosas sí se pueden ganar. Digo, y aparte, si la parte tiene razón, ¿no? y luego cuando Guillermo López Portillo Bernal, me demanda y demanda a mi hija y demanda a mi hijo también y nos demanda a los tres porque yo le había pasado la casa a nombre de mi hija y la casa está a nombre de mi hija, fue un pleito brutal también que llevó a Alfonso Guatirrojo y le gana. Todos los juicios y todos los amparos que puso el otro, interpuso y bla, 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 se los perdió. Lo recuerdo, lo recuerdo porque yo lo cubrí todo eso. Oye, Sasha, hace rato tú dijiste y con eso voy a terminar, yo no me quería casar por las broncas, los divorcios y demás y finalmente el casarte, ¿por qué te casas? Mira, ahí tenemos una fotografía cuando te casaste con el expresidente López Portillo, o sea, ¿por qué te casaste si te trajo una serie de broncas impactantes? Bueno, yo me casé por civil con él primero en el 91 que eso se hizo pues, digo, muy calladamente, ¿no? Luego ya cuando esto de la boda religiosa, ¿sabes qué? Ya eran tantos los problemas que había. Yo ya estaba tan harta que realmente él cumplía 80 años el mismo este día que nos casamos. Fue un poco ya como para también olvidarnos de las especulaciones de la gente que si casado, que si no casado, que si era la amante, que si no la amante, que no sé qué. Entonces, decidimos hacer esta boda religiosa que fue muy emotiva, muy emotiva en este sentido, no porque en su momento pensara yo que era algo importante para mí, ¿por qué no? o sea, yo ya estaba casada civilmente y la verdad yo no soy muy religiosa, yo creo en Dios pero no ando dándome golpes de pecho en las iglesias, ¿no? Digo, bueno. Entonces, en el momento en que nos está casando el padre y que te dicen en salud y en enfermedad y nos que mi hijo viene, voy a llorar otra vez, ¿no? Viene mi hijo, nos teníamos agarrados de la mano, Pepe y yo y entonces viene mi hijo y pone su manita arriba de la nuestra y luego viene mi hija y por entonces era un matrimonio de cuatro, ¿no? Qué bonito. Sí, fue muy bonito, muy bonito. Qué bonito. Entonces, en ese momento, sí, fue muy muy especial. Y así bonito, quiero cerrar esta conversión contigo, quiero agradecerte tu sinceridad, tu corazón, ¿sabes qué? El corazón. Yo no quería hablar de esto. El corazón que tienes porque yo pensé que nomás la madre mexicana tenía la garra que Sasha Montenegro ha demostrado toda la vida tener y cuando tiene que defender a sus cachorros, eres peor que una que una loba, peor que una leona. Gracias, Sasha, por estar aquí. Gracias. Hasta siempre. Gracias. Te respeto y te admiro mucho. Gracias. Gracias. Ella es Sasha Montenegro, yo soy Gustavo Adolfo Infante, si el jefe nos presta vida y usted nos presta su atención, la próxima semana en el mismo horario tenemos otro en compañía de hoy. Muy buenas noches. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.